estaba buscando la manera de poder transmitir por internet en vivo con varias cámaras pero no solo eso sino tener la posibilidad de ser portátil de moverme a donde quiera y creo que encontré la manera perfecta de lograr esto bueno pues me llegó este aparatito que se llama yolo box y es un sistema para transmitir multicámara a través de internet con sus dos entradas puedes conectar dos cámaras y también puedes mandar vídeos desde aquí puedes transmitir de manera portátil sin necesidad de una computadora este mismo aparatito conectándose a internet y mandando la señal directamente a las redes sociales o sea todo eso suena bastante interesante así que si te interesa dar el siguiente paso y ser más profesional quédate a ver este vídeo porque vamos a explorar cómo funciona y si puedes hacer todo eso que dice que se puede hacer y averiguar qué tal lo hace y si conviene o no tenerlo y qué tal vídeo rebeldes aquí reynaldo canto bienvenidos aquí ha habido rebeldes donde encuentras técnicas tutoriales e información para el cineasta independiente y si te interesa la producción de vídeo producción de cortometrajes etcétera si quieres aprender más sobre la producción de cine suscríbete para que no te pierdas de los nuevos vídeos y activa la campanita y bueno quiero aclarar que yo lo box me mandó este aparatito para que lo probara así que si me lo mandó aunque me dio libertad de dar mi opinión de lo que yo piense de él vamos a hacer pruebas de verdad y te voy a decir que pienso si funciona o no funciona si conviene o no conviene un yolo box qué es lo que trae la caja al abrir la caja del yolo box veo que trae como accesorios un cable usb para cargarlo o para conectarlo a la electricidad además que trae una bolsita para guardarlo y un adaptador para colocarlo en tu cámara bueno mira tiene dos entradas hdmi como te decía que eso está muy bien porque puedes conectar cámaras o cualquier señal hdmi que quieras ingresar aquí incluso una laptop o lo que sea que puedas mandar una señal a una conexión usb también que es más bien porque ya lo estuve checando y es más bien para conectar una cámara web bueno al rato te voy a decir vamos a ver los pros y los contras y lo que fue encontrando y te tiene una salida hdmi a otro o sea que puedes sacar la señal de aquí del vídeo y pues mandarlo a donde tú quieras a un monitor a una grabadora etcétera ok lo que quiero es que hagamos una prueba vamos a conectar dos cámaras y vamos a ver qué tal funciona ok aquí ya voy a tener las dos cámaras conectadas vamos a crear un evento bueno es que como funciona el yolo box es que primero para poder ingresar a todas las funciones es que tienes que crear una cuenta en yolo box que es totalmente gratis ya que la creas entonces ya puedes accesar al aparato ya que te puedes conectar a internet puedes crear un evento que sí que es digamos es tu proyecto cada proyecto que vas a hacer una transmisión puedes crear varios y es ahí digamos tu sala de transmisión donde puedes ya controlar todo y puedes monitorear las señales de tus cámaras o los vídeos que tengas en tu en tus tarjetas listos para mandarlo en tu transmisión desde ahí también puedes mandar en vivo o grabar y controlar los audios etcétera todo por medio de la pantalla táctil del yolo box ya estoy aquí grabando y bueno ahora estoy aquí con las dos cámaras estoy grabando directamente con el yolo box y estoy grabando 10 80 p y bueno de conectar directamente el micrófono aquí todo lo que estamos viendo ahorita es a través del yolo box y bueno lo interesante es que bueno aquí tengo esta cámara voy a mandar a la otra cámara y acá tengo la otra cámara y como puedes ver la calidad es excelente aquí bueno se ve la señal en esta cámara no le cambié lo de la señal de que se ve aquí el display ese pero eso es de la cámara que no se lo cambié en esta sí se lo cambié pero bueno no le pongas atención a eso puedes conectar un micrófono aquí en la señal de audio in pero estuve probando varios micrófonos y bueno solamente pueden funcionar micrófonos que tengan su propio phantom es decir que funcionen a través de una batería o algo así y no todo sé porque yo con quise conectar por ejemplo bueno este micrófono lo quise conectar y no funciona porque éste no usa baterías pero conecte otro micrófono que si usa baterías y no tampoco funcionó por ejemplo esto sí funcionó conecte un mixer de audio y ahí sí pude conectar ya aquí los micrófonos o sea es para conectar más bien como un mixer mezcladoras aquí están las transiciones puedo hacerlo en corte directo un corte directo o puedo ponerlo en fate así como lo tenía fate o puedo ponerlo en white o puedo ponerlo en white direccional esta translation el yolo box opera con una batería incluida que puedes cargar por medio del cable usb c y bueno este se carga en alrededor de dos horas y la batería puede durarte hasta tres o cuatro horas de transmisión o grabación pero también lo puedes conectar directamente a la electricidad oa una batería de esas externas de por ejemplo para celulares y eso por ejemplo y otras hice una prueba de transmitir a youtube y facebook y tenía alrededor de 50 por ciento de batería y pude transmitir como una hora más o menos un poco más como una hora y media estuve transmitiendo en prueba aunque sí debo de admitir que cuando estás usándolo por ejemplo creando los eventos y digamos moviéndole a la pantalla ahí se gasta muy rápido la batería o sea en 100 el evento dura bien pero si estás usándolo y lo dejas prendido y estás ahí digamos acomodando las cámaras y eso ahí se gasta más rápido la batería no sé por qué pero bueno puedes también conectarlo directamente a la electricidad que es la ventaja y pues ahí no tienes límite de tiempo para usar el yolo box otra cosa interesante que es que tiene una entrada para una tarjeta sd y en este puedes por ejemplo guardar vídeos ahí ya sea tener vídeos listos para mandarlos y por ejemplo no pues que quiero mandar este vídeo vámonos a escuchar este vídeo y aquí puedo mandar el vídeo ahí lo estoy mandando y también puedo escuchar el audio del vídeo si quiero o puedo cambiar a comentar y regresar entonces puedo usar cualquiera de las dos y regreso aquí a la cámara o también documentos también puedo mandar por ejemplo aquí tengo un pdf grabado en la misma tarjeta y puedo mandarlo aquí como si quisiera hacer una presentación y aquí puedo estar cambiando el pdf o incluso también puedes grabar la transmisión al mismo tiempo en tu tarjeta sd en formato 10 80 o 720 que es como puedes grabar o transmitir para internet y todo esto es sin computadora no estoy usando ninguna computadora aquí puedo estar transmitiendo directamente a youtube y facebook al mismo tiempo eso está está muy muy bien así es para poder transmitir directamente con el yolo box puedes usar su conexión wifi para conectarte a internet o también tiene una entrada de ethernet para conectar directamente tu modem ahí entonces así ya no necesitas ninguna computadora y estar totalmente portátil para hacer tus transmisiones y también tiene puedes conectar que eso es bastante interesante pero no tengo como probarlo poner una tarjeta 4g para mandar señal a través si tú tienes un plan de 4g como el de los celulares puedes ponérselo aquí y transmitir a través de datos incluso aquí puedo mandar en un split view vamos a mandar esto voy a estar explicando y aquí puedo poner las dos cámaras digo las dos visiones puedo mandar esto y ahí está y estas funciones de split view puedes usarlo ya sea con estas señales que te mostré o con la de otras de las cámaras y mezclar las cámaras de esa manera y a mí se me hace interesante también que puedas hacer títulos aquí en este puedes hacer títulos simplemente aquí ya tengo uno hecho de hecho ahí lo mandé esto aquí puedo mandar a las redes sociales directamente que ese es otro interesante puedo mandar directamente a youtube y a facebook próximamente dice que a switch también se puede y próximamente a twitter entonces y también puedo mandar una señal privada con el custom rt rtmp aquí puedo ver los comentarios cuando estoy en vivo también aquí estoy aquí lo puedo ver directamente nada más que ahorita pues no estoy en vivo así que no se ve nada ok entonces vamos a hablar de los pros y los contras los pro lo que me gustó me gustó que es portátil que no necesita es una computadora para transmitir en vivo a varias cámaras entonces esto puede funcionar muy bien si quieres integrarlo por ejemplo a tu forma de trabajar si vas a grabar en exteriores por ejemplo puedes transmitir pues desde ahí sin tener que andar cargando con tanto equipo se me gustó que funciona con batería y que la batería dura bien y como te decía pues puedes conectarlo a baterías externas o conectarlo a la luz tiene el usb que puedes conectar incluso una tercera cámara o una tercera señal hdmi si conectas por ejemplo una videotarjeta de estos a la entrada de usb y ahí puedes conectar una tercera cámara o puedes conectar una cámara web además me gustó que puedas grabar desde esto porque entonces en eso tienes como quien dice un grabador externo y graba a buena calidad y dura bastante bien o sea puedes grabar en una tarjeta de 16 gigas más o menos pues puedes grabar aquí me marca como cuatro horas incluso un poco más de cuatro horas o sea es como un pequeño estudio eso me gustó de las cosas que hubiera esperado otra otra cosa o que me hubiera gustado que a lo mejor después lo cambien o lo ajusten que pues supuestamente actualista actualizando constantemente su aplicación y todo pero bueno me hubiera gustado que cambiaran es que solamente funciona con señal de internet o sea es decir que si por ejemplo tú vas a grabar afuera pero no hay una señal de wifi o no tienes manera de conectar con el 4g tu tarjetita que es otra cosa buena pero si no tienes el acceso a eso no puedes usarlo no puedes acceder al switcher o sea no puedes entrar ni a tus ni a nada de eso no puedes entrar a nada de esto si no tienes acceso a internet aunque sea lento lo que sea tienes que tener acceso y eso es lo que ojalá que lo cambien después porque podrías usarlo no solamente para transmitir en vivo sino para transmitir a varias cámaras en donde sea en el campo o en un exterior o donde sea en el parque aunque no tengas wifi en conclusión creo que conviene o no conviene el yolo box ya sé que es una pregunta que te vas a estar haciendo y es cuánto cuesta el yolo box cuánto cuesta realmente bueno te voy a decir que si no es tan económico como quisiéramos o sea en este momento en que grabó este vídeo cuesta alrededor de 900 dólares el yolo box bueno si ya quieres dedicarte como más en serio a esto y quieres transmitir sobre todo lo portátil pues a lo mejor si te convendría comprar un yolo box es por la portabilidad y el no tener que depender de una computadora tal vez con otro sistema pues tendrías que sumarle el costo de la computadora de monitores etcétera y aquí pues todo eso lo haces con solo el yolo box no necesitas nada más y si te conviene o no invertir en algo así bueno eso depende de tu forma de trabajar si para ti es muy importante la portabilidad poder moverte sin tener que cargar con más equipo definitivamente yo creo que sí vale la pena este sistema de yolo box porque funciona muy bien la verdad es que en sí el yolo box se me hizo muy bien me gustó si te interesa este yolo box aquí te voy a dejar en la descripción de este vídeo más información para que busques y si te interesa ver más a detalle cómo funciona yolo box transmitiendo a youtube y facebook al mismo tiempo checa este vídeo que si no está todavía próximamente va a estar así que activa la campanita y suscríbete si no lo has hecho para que no te lo pierdas y también te dejo este otro vídeo que te puede interesar porque tiene que ver con este tema checa los vídeos nos vemos ahí